¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Ubaldo Flores y ella es... Esmeralda Bueno, ya conocen Esmeralda y yo sé que ustedes, muchos de ustedes quieren más a Esmeralda y eso que es mi canal y es de ella ahora también y le da risa y vamos a hacer un reto para que no tenga tanta risa que es nada más y nada menos que reaccionar a un video de risa pero si te ríes... tendremos que comer de estos chiles Bueno, miren gente, este pues nada más aquí tenemos nada más y nada menos que los famosos chiles sabaneros y pues tenemos chile de árbol seco estos también son muy picosos y pues tenemos limones para que si nos enchilamos también tenemos un poquito de refresco, de sabor cola que no tiene marca y un poco de agua, ¿no? Bueno gente, pues aquí van a estar los chiles, hay muchos y vamos a ver, cuando alguien se suelte riendo uno de nosotros dos tendrá que comer un chile, ¿eh? ¿Ibas a decir algo? No Qué bueno, porque ahorita vas a estar muy en... enchilada Bueno pues, entonces gente, vamos con el videíto y pues nada, vamos a ver a ver qué nos trae Agarra aire ¿Es tu voz? Sí, mira, te cuento Vieron ganas de hacer caca y como no se la quería dejar en el piso se la iba a dejar en la espalda clavada Y ahora lo que nos... Y gente, pues los dos, los dos nos reímos Y bueno, este, yo voy a comer, mira, uno chiquillo Voy a empezar por los chiles secos mejor porque son los que menos enchilan Agarra tu limón Me dio mucha risa porque la... Ya se le iba a clavar la niña Bueno, este, vamos a comer, yo primero Bueno, también somos mexicanos, ¿no? Aquí voy a dejar este limón Ah Ok, ya se enchiló esmeralda Vamos a ver antes porque si no se va a hacer muy largo el video Estaba en cocina y van a vivir del delivery Por favor, téngale paciencia al delivery ¡Eh, cara de pingo! Hace horas Y mal que le encarga o chupa pingo ¡Da, mándame ya la dos milanesa, ura! Ahí sale la dos milanesa vieja culia Yo soy muy susceptible a estos videos Eso me dio mucha risa, la verdad Voy a comer otro chile de estos secos No sé, esmeralda no le dio risa que le pegaran el balonazo Ay, sí, señor Así ya trataré, no rímen No sé, no rímen Yo me reí porque tú te reíste y yo estaba aguantando más que tú No, ya nada más le voy a dar una mordida a este Bueno, la mitad de este tú y yo La mitad de un chile seco Coca pero En realidad nunca sirve de nada Ya que sigue hirviéndolo Los objetos en animación y mirá Mirá si mi rollo de cocina hablara Ay Matías me usa para la cocina pero también me usa para otras cosas Cerrá el ojete Mira que hermosos hijos tengo Que hermosos Y pensar que me los iba a tragar Ay, ah, help, 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 I'm scared, help, help Damos aviso de todos los pases que le he hecho ayer que... Muchas gracias. Dime la gomita. Dame la gomita, dale. Dame la gomita. Y obviamente al guardito le pegó uno porque le quitó la gomita. Eh, José Luis, ¿cómo va a pegar esas bombas en la jeta, culiao? Si las puede picar, carnero, culiao. Como va a meter su revento en la trompa. Hijo de la chingada, te voy a meter un tiro en la pierna, güera. ¿A ver esto? ¿Qué carajo era eso, man? Ay, qué miedo. ¿Vas conduciendo así por la ruta y te aparece esa porquería? ¿Por qué es spicy? No, no, no. No, no, no. ¡Mamá! Pendejo. A ver, no mames, no me puedo contestar. Fui a los chinos a comprar alcohol. Me dice la china, ¿qué le coge él? No, le digo, estoy apurado ahora, me voy a casa. ¡Mamá! 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 ¡Se abran los ojos! ¡Me estás matando! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Está ansia de Mendoza! ¡Viva! No, te mato, te toca dar la plata Este audio dice que vamos a hacer un ruido, un animal A ver, vamos a ver qué animal me toca Un perro Pucha, me veo narizón Ni modo Gente, voy a darle Un mordisco a este habanero, pero no me lo voy a comer todo Está más enchiloso que nosotros, verdad Mira, este salió bien enchiloso y ahorita que Esmeralda vuelva a perder que le dé un mordisco a este Un mordisco a este Un mordisco a este Ese señor no tuvo infancia Se va a tirar acá en el Yo no me reí gente, porque estoy bien enchilada Ella sí Así es que come Él mismo, si quieres ponle limón Dame sal, querido limón Venganza señores Así está chistoso, pero no mames Después de ese habanero ya no me dio risa Mira, enséñanos a la cámara como lo dejó con sal y limón Échale Pero rápido porque se nos va a hacer bien largo el video Gente, si hasta aquí te está gustando esta pinche enchilada de poca madre Deja tu like, suscríbete, comparte Y dale a recomendaciones para videos como este tipo Oh shit Si lo mordió, enséñanos, enséñanos Vamos a terminar, a ver si sientes que le sigue dando risa Bueno, como verán, señora y su señora Acá viene la criatura que no tuvo infancia Es lo que me pasó, porque quería hacerme el chiquilín Ya me tocó un parche Y medicamento Le voy a decir a la novia tuya, vas a ver ya Cosete, culiado No da el pedo, hijo, perdónalo No, puta, que te parejo Callate Supero lo que hice ayer Soy una maestra horrible Ayer también estaba dando clases tranquilamente Y una alumna levantó su mano Estaba fijando su nombre para llamarla Se llamaba Penélope Este nombre siempre me dificulta para pronunciar Y me acordé que aquí puedo cortar los nombres como Vero o Rodri Que español avanzado tengo, eh Por eso le pregunté ¿Te puedo llamar Pene? Y todas las alumnas se estaban muriendo de risa Y la alumna No, maestra, por favor Pues ahí me di cuenta Que la estoy cagando algo fuerte Cuando terminé la clase lo googleé Y ya vi que... Al principio esto me daba mucha risa Pero como lo he visto mucho en TikTok Ya no lo he visto Ah, ¿qué da la última? ¿Me la puedo comer? Sí ¿Me la como? Comentela como siempre ¿Me la como? ¿Qué hago mal? Yo no entiendo qué hago mal Pero lavo, plancho, cocino ¿Qué hago mal? No lo puedo creer Dios mío Gente, eso no da risa Quedó como... Dios mío Vaya, vamos a para abajo Hey, está ahí, here Adiós Vaya... Está parado Mira, mira los brazos ¿Qué es eso que da tomar? ¿Qué andas haciendo, mamá? Están resistiendo como los campeones, gente. Es un gallinero. Porque sí, me da mucha risa. ¿Y para qué? Pues para las gallinas. A nosotros nunca nos hizo una casita para jugar, güey. Ah, pero las gallinas, su gallinero. Ah, huevo. Porque esas sí tienen huevos. No se ve, no. ¡Eh, eh, eh! La otra vez viene una señora local con su hija. Y me dice, ¿me podés dar el...? Y yo, sí, sí, el tiquecito, ya te lo doy. Y le dice a la hija, mirá quién que habla. Y a mí me dice, mirá quién que hablas. Y le digo, sí, no, porque yo soy de acá. No, no, pero hablas ríen, eh. No, no se te nota. No notas que, no notas que. Usted piensa que hablas así, hablas así, no. No hablas así. No hablas así porque nací en Argentina. Español es mi primer hija. Hay algo en él que no es igual. Pues era un bruto desgarbado y un patán. Y ahora es un sol. No sé por qué lo descubro. Y ahora aparece, 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 aparece. Espera ahí, pongo. No. No, 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 no. ¿Cómo le voy a dar sin...? ¿Voy a metido? ¡Pío! 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 ¡Me anejo! ¡No! ¡Hit it! 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 ¡Ah! ¿Cómo está moliendo el pesito luego? ¡Oh, pesito! El bueyotero El bueyotero El bueyotero El bueyotero Es un camayo Guarda, guarda, guarda Guarda que esta roto ahi Que pelada Que tengo la bueyotera Porque No tengo un peso Abran cancha que aqui viene el doctor Chapatin a bordo de su poderoso automovil Modelo mil chorrocientos diecinueve Con transmision paleolitica Direccion arcaica Motor de 8 cilantros Y frenos de Música 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 No, no me tampoco. No, no me tampoco. No, no me tampoco. Gracias a él porque ya estoy queriendo reticularme. No sé, gente, los que la vayan contando ahí, déjenme en los comentarios quién se rió más veces. Y pues ya va a terminar el video, gente. No, gente, las caídas casi no me dan risa. Bueno, gente, pues hasta aquí el video. Díganme qué les pareció en los comentarios. Y pues, ¿cómo estás? Muy enchilado. ¿Te sientes más mexicana que ayer? Nosotros sí somos mexicanos, gente. Normalmente comemos chile, pero pues obviamente no es así puro, ¿no? Quedaron bastantes chiles, gente. Este, etiquétenme ahí. Etiquétenme. Compártanlo con toda la gente. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Waldo Flores. ¿Y tú? Esmeralda Aragón. Bueno, entonces nos vemos. Hasta la próxima.